¿Cómo están? ¿Cómo les va? A gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición central de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también, a través de la radio chilena FM 101.3. Les invito para que juntos comencemos a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. En un nuevo reporte diario entregado por las autoridades de gobierno en materia de COVID-19, se anunció que la comuna del Quisco retrocede por segunda vez a cuarentena total. Decisión que comienza a regir desde este jueves 3 de junio a partir de las 5 de la mañana. Vamos a conocer detalles de esta información en el contacto ahora con nuestro periodista Cristóbal Montes. Cristóbal, ya estamos con usted. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, Iván. Tal como lo señalabas, hoy en un nuevo reporte diario entregado por las autoridades de salud, se informó que la comuna del Quisco retrocede a cuarentena por segunda vez. Anuncio que se da en el marco de un alto número de casos activos que está actualmente presentando la comuna costera. En el último informe epidemiológico, número 124, se informó que la comuna tiene 64 casos activos, una de las cifras más altas que ha registrado desde que comenzó ya la pandemia en nuestro país. En relación también a lo que ha sido la pandemia y la cuarentena anterior en la comuna del Quisco, informarles que al 13 de mayo fue la primera cuarentena que tuvieron y solo hasta esa fecha tenían 44 casos activos. Luego de dos semanas, bajaron considerablemente el número de sus casos activos y lograron pasar a fase 2 teniendo solamente 15 casos activos. Exactamente hasta la fecha transcurrieron dos meses con ocho días y se informó en este último reporte entregado que la comuna costera del Quisco tendría 64 casos activos. Conversamos también con varias autoridades y recibimos también algunas apreciaciones por parte de los encargados de salud frente a este anuncio entregado por las autoridades de salud. La primera en hablar fue la actual alcaldesa de la comuna del Quisco, Natalia Carrasco, quien señaló que ya de alguna manera estaban anticipando este retroceso a fase 1 dado el alto número de casos que se estaba registrando los últimos días. También destacó que como municipio van a trabajar y entregar ayuda a todas las familias, a todas quienes necesiten ayuda frente a esta nueva cuarentena y que estén presentando grandes problemas económicos. Pasemos a revisar sus declaraciones. Claramente estábamos ya trabajando y preparándonos para ese escenario, sabiendo que ya a un año de que haya comenzado, más de un año de que haya comenzado la pandemia, las cuarentenas dificultan bastante los procesos, pero en estas circunstancias lo que vamos a hacer es trabajar junto a todo el equipo municipal para poder mediar y tratar de llegar a los domicilios con algunas ayudas que se vayan necesitando. ¿Usted cree que esto tenga incidencia también con el pase de movilidad que otorgó el gobierno a las personas para que pudieran viajar a otras comunas? Bueno, yo creo que los resultados de eso los vamos a ver en las próximas semanas. Estamos muy prontos para poder saber si este paso a cuarentena tiene algo que ver con eso. Lo que sí sabemos es que en la comuna ya hace un tiempo hemos tenido un fuerte aumento de los casos desde el área de la salud también una especie de crítica que hacen es que muchas veces las personas llegan a los diversos centros de salud que tienen acá en la comuna del Quisco cuando ya el cuadro está mucho más agudizado, por lo que hacen un llamado a tener que acudir con anticipación, a no tener que esperar que pasen muchos tiempos porque de esta forma lo único que hacen es permitirle a este virus del COVID-19 empeorar el estado de salud de las personas. Quienes se refirió a esto fue la encargada epidemiológica de la comuna, quien es Katia Pavleti, quien hace también una mención a esta crisis sanitaria que hoy está viviendo la comuna del Quisco y llamó también a la comunidad a asistir al centro de salud lo más pronto posible para poder combatir esta pandemia contra el COVID-19. También mencionó que si suman los contactos estrechos más los casos probables de personas que estén contagiadas con COVID-19 llegan a un total elevado de personas que vendría siendo el número más alto en relación a estas dos sumas que señalaba con anterioridad. Pasemos a revisar también sus declaraciones. La verdad en estos momentos estamos presentando una crisis porque hemos tenido mucha demanda de las atenciones respiratorias partiendo desde las sospechas hasta positivismo y contactos estrechos. Con decir que en estos momentos el Quisco nunca había llegado a tener una cifra tan grande sumada entre contactos estrechos y probables que abarca alrededor de los 172 usuarios. La gobernadora de la provincia de San Antonio, Gabriel Alcalde, también se refirió al anuncio entregado por el Ministerio de Salud y señaló que lo que se busca con el retroceso a fase 1 en la comuna del Quisco es poder salvar más vidas de las personas a que no tener que pasar muchos días y aumentar los casos activos y tener probablemente que llegar a una intubación, a un escenario mucho más complejo que hemos visto que en los diversos centros de unidades de cuidados intensivos se ha aumentado considerablemente el número de la disponibilidad de camas UCI en estos centros. También señaló que quienes salen perjudicados con esto es principalmente el sector comercial, quienes tienen que bajar sus cortinas por un tiempo indefinido a la espera de tener que evolucionar y disminuir los casos activos. Veamos lo que dijo y escuchemos también las declaraciones de Gabriel Alcalde, gobernadora de la provincia de San Antonio. Hoy día el ministro París ha anunciado una nueva cuarentena para la provincia de San Antonio. A la comuna de San Antonio y a la comuna de Cartagena se nos une la comuna del Quisco a contar del jueves 3 de junio. Por lo tanto el llamado es a toda la comunidad a entender que esta cuarentena lo único que busca es salvar vidas. Sabemos que es una situación compleja, que el comercio es muy duro, sin embargo tenemos que hacer un último esfuerzo porque estamos en medio de una pandemia que nos tiene muy complicados como provincia. Quien también se refirió al retroceso fue Jorge Joffrey, quien es el alcalde electo hace unos días atrás para la comuna del Quisco, quien criticó este anuncio entregado por las autoridades de salud y también señaló que el pase de movilidad podría entregar grandes problemas al índice de casos activos que está presentando hoy la comuna del Quisco. Lamentó la situación, también señaló al igual que la gobernadora y que el sector comercial son quienes están más preocupados y quienes estarán complicados con esta cuarentena. Por lo que llamó a la comunidad a cuidarse. Escuchemos sus declaraciones. Lamentamos profundamente la decisión que ha tomado el Ministerio de Salud de enviarnos nuevamente a la comuna del Quisco a fase 1. Estas son decisiones erradas desde cuando tomaron este tema del carné verde. Si bien nosotros necesitamos que los turistas vengan a nuestra comuna del Quisco, pero también no escuchan a la comunidad científica. Nosotros no queremos que nunca más suceda como lo que sucedió hace una temporada atrás cuando dieron estos permisos de vacaciones y ustedes ven las consecuencias. Se tienen que hacer con medidas, pero lamentablemente muchas veces ellos no están escuchando y los únicos que sufren son nuestros comerciantes, son nuestra gente de nuestras comunas de acá del litoral central. Intervenciones que realizan las diversas autoridades de nuestra provincia y desde el Centro de Salud de la comuna del Quisco frente a este nuevo anuncio de retroceso por segunda vez para la comuna del Quisco. Hoy lo hace con 64 casos activos. La primera vez fue solo con 44, por lo que buscan que con esta nueva cuarentena poder disminuir considerablemente los casos y poder avanzar lo más pronto posible a la fase número 2. Esta ha sido la información que tenemos a esta hora de la tarde, Iván. Volvemos a los estudios de Cable Noticias y de Radio Chilene FM.